Ahora si se produce el ingreso, los árbitros, la terna arbitral se dirige hacia el medio, lo mismo que los jugadores, en fila india por supuesto, y así comienza entonces. La liga distrital de San Isidro, a través de la cancha Perú, de manera exclusiva, los siete partidos de cada una de las trece fechas. Se realiza entonces el saludo correspondiente en el terreno de juego. Se viene saludando, mi estimado Roger, a Cine. Los jugadores se van a pasar ya a ubicar, por supuesto, en... El árbitro del Comorbixo, arranca el partido, ha movido el escuadro de Sportivo, venga que va rápidamente con el ataque, hacia el costado, cuidado. Defensor, el número 19, Alan Alain Balda, digo bien, y ahora se viene el cuadro blanco, servicio. La quería ganar también Flan, que no era un buen balón largo, y por derecha, la estaba bajando bien por ahí, Miguel Torres, quería emprender la marcha hacia la contra, dejó el placer de hacer deporte, quería pasar Torres, mira, la ganó Torres por derecha, quiere pasar Torres, pero el árbitro dice que el balón había traspasado ya la línea del costado, será lateral en salida que le corresponde al cuadro. El balón llega por derecha, llega por izquierda, llega por el medio, y saben aprovechar muy bien los errores y los vacíos que están... ...que hicieron en ese minuto de rehidratación, al menos vemos que ya tienen un poco más del control del balón, ¿no? Balón por costado derecho, se viene el cuadro de... Atrás todavía, pero la gana, y descargó por costado derecho, a ver para que vaya a buscarla, Torres, a ver a la línea de fondo, Torres, se le acabó la cancha, Torres había peleado esa pelota. ¡Cocando a través de la línea de ... Gracias por ver el video.